Sonora, carruseles. Son de los cueros, baby. ¡Oyelo! Desde Colombia venimos encendidos hasta la vía. Dale el pasito tum-tum. Son de los cueros, son de los cueros, son de los cueros, son de los cueros, son de los cueros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!